Bendiciones hermanos, bendiciones hermanas, bendiciones familia de Dios en este momento y en este lugar. Hoy el Señor tiene una palabra de vida para ti, para mí, para todos nosotros a través de este momento donde Dios tiene preparado para nosotros un verdadero propósito de salvación. Rápidamente vamos a tomar el Salmo 42. Vamos a escuchar. Como un siervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero y busco de mi Dios. Como un siervo busca agua fresca cuando tiene sed, así me desespero cuando busco a mi Dios. En los momentos más complejos de nuestra vida debemos de ser como ese siervo que busca agua fresca, pero busca agua fresca para saciar la sed. Y hoy debemos de saciar la sed de Dios y aún cuando creamos que ya hemos saciado la sed, debemos de buscar incansablemente esa agua fresca. No nos vamos a desanimar porque en momentos difíciles y críticos nos desanimamos. A mí a veces me pasa y es cuando más debo buscar esa agua fresca. Ese torrente de agua inagotable donde el Señor siempre nos va a saciar la sed. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar, dice el Señor. Por eso hoy en este día, hermano, hermana, te quiero invitar a que escuches esta palabra de bendición y quiero orar por ti para que sea Dios obrando en este momento y en este lugar. Amado Dios, amado Padre, en este momento y en este lugar pedimos por este hermano, por esta hermana, en esta dificultad, en este momento crítico, difícil que pueda tener. Hoy en el nombre poderoso de Jesús hay victoria, en el nombre poderoso de Jesús hay sanidad, en el nombre poderoso de Jesús hay buenos vientos, hay buenos horizontes, hay agua fresca que sacia la sed, esa sed que a veces nos deja tristes, que nos dejan a veces sin esperanza, que nos dejan a veces también angustiados. Hoy el Señor está cambiando ese llanto en alegría, está cambiando esa tristeza en alegría, está cambiando esa preocupación en alegría, esa preocupación en buenos deseos, en buenas obras y en buenos propósitos para la vida tuya, hermano y hermana. Yo te quiero invitar, hermano y hermana, si te llama la atención este contenido, a que le des me gusta o corazón o una reacción positiva, a que lo compartas con otras personas que necesitan ser saciados de esa sed y de esa agua que solamente Dios puede dar en el corazón. También te invito a que comentes, deja tu comentario, deja tu apreciación, tu petición, tu oración para orar por ti y también te invito a que compartas este contenido. Si por alguna casualidad quieres escribirme, aquí ya aparece el número de celular para que me escribas, si estás fuera de Colombia pones más 57 y luego el número de celular para que me escribas, también para contactarme. Te quiero invitar, hermano o hermana, también a que me sigas en todas las redes sociales. Aquí van a aparecer en las redes sociales donde aparezco y me buscan, así como aparezco allí también, para que estemos conectados. ¿Te gusta este contenido? ¿Te gusta que hablemos de todas esas maravillas que Dios tiene en la vida tuya, en la vida mía? No importa la religión que pertenezcas, no importa qué profeses, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre y tiene una palabra de bendición para ti, hermano, para mí, para todos. Por eso, todos son bienvenidos. A nadie se excluye ni por religión, ni por condiciones que puedan tener, por nada. Aquí todos somos bienvenidos. Soy su amigo César Augusto Calderón Caicedo. Hermano o hermana, Dios tiene un propósito en la vida tuya, Dios tiene un propósito en la vida de todos nosotros y hoy Él está orando en ti, en mí, en todos nosotros. Dios te bendiga en este día, hermano o hermana.